Somos guisos con orgullo. Petro atuitera que criticó apoyo de colombianos a Palestina. El jefe de estado defendió a los internautas que, como él, han expresado su respaldo al pueblo palestino a través de las redes sociales durante el conflicto de Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia se convirtió rápidamente en uno de los políticos que más uso hace de la red social X, así como el mandatario que más utiliza la plataforma para expresar sus opiniones y comunicar asuntos de gobierno. En los últimos días desde que la tregua entre Israel y Hamas llegó a su fin, el jefe de estado se ha convertido en uno de los presidentes que más atento ha estado al conflicto y que no tarda mucho en salir a condenar las acciones que ha tomado el ejército israelí en las que han muerto miles de personas del pueblo palestino. Un conflicto que en pocos días cumplirá tres meses y sobre el que se ha asentado una polarización bastante marcada entre cientos de internautas a lo largo del mundo por su postura frente a la escalada de violencia. Una división de opiniones a la que también se han venido sumando los seguidores y críticos de Petro, quienes le han estado reclamando por mostrarse más pendiente de otros asuntos y no los de su país, y el rechazo a quienes respaldan sus ideas y comparten la bandera de Palestina en X. La más reciente polémica sobre el tema ocurrió este martes 2 de enero en horas de la noche luego de que una usuaria identificada como Daniel Hurtado se dirigiera de manera despectiva contra quienes tomaron la decisión de poner la bandera del país árabe en sus perfiles y califica su opción de guiso aspiracional. La mujer escribió en su cuenta de X lo siguiente. No hay nada más guiso aspiracional que un petrista con bandera de Palestina en su perfil de redes sociales. No han salido ni a melgar y se las vienen a dar defensores internacionales, dijo. Declaraciones frente a las que el mandatario tardó muy poco en salir a responder. Sentió a la usuaria y sobre su mensaje defendió a los guisos y volvió a reiterar de manera abierta todo su apoyo para con el pueblo palestino, al mismo tiempo que condenó las palabras de la mujer. ¿Qué tendrá contra los guisos? ¿Los guisos son los que trabajan? Nosotros estamos con los trabajadores y las trabajadoras. Somos guisos con orgullo y nos sentimos solidarios con otros guisos del mundo. Los negros de África, los trabajadores inmigrantes en Europa y los bebés guisos de Palestina que bombardean y asesinan los no guisos, los inhumanos, escribió Petro. Aunque este no sería el primer comentario del presidente Petro, que por estos días causa revuelo y genera conversación. Este lunes 1 de enero invitó a través de sus redes sociales al cantante puertorriqueño residente a participar en Bogotá de un gran concierto contra el genocidio palestino. Y que de allí salga un grito de humanidad contra la infamia. Me gustaría que René y todo el que quiera usar el arte para criticar el genocidio contra el pueblo palestino acompañaran en la Plaza de Bolívar o en el Parque Simón Bolívar de Bogotá en un gran concierto contra el genocidio y por la vida, apuntó el mandatario. Lo anterior también como respuesta a una de las más recientes publicaciones de residentes en redes sociales en la que denunció los ataques de Palestina por parte de Israel.